Porque tenemos con nosotros a Rodolfo Aguiar, flamante secretario general de ATE Nacional, un hombre de la Patagonia, un trabajador del PAMI, que asume en este año que ATE va a cumplir 100 años, cumple 100 años, y además con un gobierno que no sé si era el de las expectativas que tenía Aguiar cuando asumió, por lo menos sí sabía que esto estaba en el tintero. Aguiar, ¿cómo te va? Disculpame, buenos días. Un buenos días, un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Contanos un poco, yo creo que es muy importante, esto de los 100 años de ATE, de las políticas. Yo estuve en la Asunción tuya, ahí en la isla de Marchi, hace unos días atrás, y vos tiraste un programa que tiene que ver con este momento especial de ATE, con los 100 años, con la federalización, de ampliar, y después vemos cómo estás viendo esa tarea que vos impulsaste, que además le cuento a los oyentes. Él dijo, cuando asumió, el lunes, creo que era un viernes, el lunes voy a estar en tal provincia, fue a tal provincia y desde ese día que no lo puedo encontrar, para que haga hacer una nota tranquilo, porque anda recorriendo el país. O sea, lo primero que dijo ya lo cumplió. Pero bueno, contanos un poco del programa que tenés como secretario general de ATE nacional, y después un análisis del gobierno. Bueno, tiene que ver con lo que decíamos ese día, es decir que, no sólo la conducción nacional de ATE, sino también las 24 conducciones provinciales, las 185 seccionales que tiene ATE en la Argentina, y todos sus delegados y delegadas de sector, son la conducción del centenario. Tenemos esta enorme responsabilidad de conducir los destinos de uno de los sindicatos más grandes, más antiguos y más prestigiosos de la República Argentina, y planteábamos precisamente impulsarnos en nuestra historia para transitar el tiempo que viene. Historia que nace con esos anarcos sindicalistas en 1925, que luego continuó con esa generación maravillosa que encabezó Víctor de Genaro, Germán Abdala, Carlos Cúster, que permitía recuperar nuestro sindicato de las garras de la dictadura militar sangrienta, y que continúa ahora con cada una de nosotras y de nosotros. Por eso digo que para enfrentar el presente era necesario profundizar el federalismo, que todas y todos se sientan parte en la toma de decisiones en nuestra ATE, volver a ponerle nombre y apellido a tantos esfuerzos anónimos que se realizan en la Argentina, devolverle la voz a las trabajadoras y a los trabajadores, contar historias más allá de nosotros, contar la historia de aquella o aquel delegado que en este momento, en un servicio de hospital discute con un jefe para defender a sus compañeros, y que tal vez nunca nos enteremos, contar la historia de aquel que pelea con un intendente en la ropa de trabajo para sus compañeras y compañeros del corralor municipal, porque nosotros decimos, ¿el poder de ATE dónde está? ¿el poder de ATE está en sus bienes o está en su gente? Y para nosotros es claro que el poder de ATE no está... Mire, yo le iba a contar una influencia, nunca tuve oficina yo hasta aquí en toda mi vida como dirigente sindical. Seguramente esta sea la primera vez que la tenga, pero digo, el poder de ATE no está en el edificio de Avenida Belgrano 25-27 de la Capital Federal. El poder de ATE en este momento está en esos que están saltando en el escribo de un camión recolector, las y los que están barriendo las calles, los que reciben en este momento a un accidentado en la guardia de un hospital, o los que están sentados en las oficinas de ANSES o del PAMI, esperando con una sonrisa a las jubiladas y a los jubilados para garantizar sus derechos. Creo que es eso el primer llamado que nosotros hacemos, a tomar conciencia que el poder lo tienen las trabajadoras, los trabajadores, y que nosotros los dirigentes debemos conducir obedeciendo a ellas y a ellos. Sí, creo que eso queda muy claro en el planteo y otro que vos hiciste, y lo que yo puedo comprobar desde afuera, y que me parece interesante para estos tiempos políticos que se viven en la Argentina, que los dirigentes, cualquiera fuere su rol sindical, político, tengan relación con la discusión con la gente, que creo que es una de las ausencias más grandes que tuvo la política, y que ahora lo están empezando a reconocer, por lo menos mediáticamente. Pero otro concepto que vos también fijaste ahí, y por el cual yo siempre fui muy cercano a ATE, yo también soy fundador junto a Víctor Germán de la CTA, fundadores en aquel momento, apoyándonos en ese ATE que está en todo el país, esto lo tienen que saber los oyentes, aquellos que hemos recorrido el país, yo siempre decía en otra época, allá en los 90, está el Partido Radical, el Partido Justicialista, y está ATE. Un cartelito ahí perdido en cualquier lugar de la montaña. Digo, el tema de la autonomía, ¿qué significa? ¿Sigue teniendo valor? Más que nunca, más que nunca. Esos viejos que nos daban vida en 1925, en ese primer acta que escribían, cuando se paró un tal Álvarez, y pidió la palabra y dijo, para mí se tiene que llamar Asociación Trabajadores del Estado, este sindicato que estamos formando, ese primer acta, ya decía que no solo íbamos a tener que pelear por el aumento de sueldos, para defender el puesto de trabajo, sino fundamentalmente para discutir la política pública, para debatir el rol que necesita tener el Estado, para luchar por un Estado que esté siempre al servicio del pueblo y que había que hacerlo con autonomía. Autonomía quiere decir, por supuesto, que intervenimos, nos comprometemos con los procesos políticos, por supuesto que no nos da lo mismo cualquier gobierno, preferimos un gobierno siempre que aliente el desarrollo económico, cultural, social de nuestro pueblo, no queremos volver a vivir lo que nos tocó vivir desde el 2015 al 2019, pero lo que quiere decir la autonomía es que acá en este sindicato no nos va a decir el presidente, un ministro, un gobernador o los intendentes lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer lo resolvemos nosotros, las trabajadoras y los trabajadores en las asambleas y conducimos obedeciendo a ese órgano de gobierno que es nuestra asamblea. Estamos con Rodolfo Aguiar, le quedan dos minutos nada más, nos avisó que se tenía que ir. Rodolfo, ante un gobierno que dice que viene a demoler el Estado, que tiene una política que además está entrelazada internacionalmente con sectores de derecha que están convencidos que hay que demoler el Estado a favor de las multinacionales, de los fondos de inversión, ¿cuál va a ser la política de ATE? ¿Actuar en legítima defensa? Mire, el ordenamiento jurídico de nuestro país permite que una persona actúe en legítima defensa cuando está siendo agredida o frente a un peligro eminente, es decir, que siente que está en peligro. Y las dos cosas han venido pasando con nosotros los estatales. Nos están agrediendo desde hace meses y ahora sentimos que estamos en peligro porque hemos confirmado que después del 10 de diciembre van a ser miles las trabajadoras y los trabajadores despedidos en el Estado. Por lo tanto, lo primero que decimos es la paz social, la paz social la tienen que garantizar los gobiernos con sus políticas. No nos corresponde a nosotros, los trabajadores, garantizar la paz social. Y este ajuste que se programa desde el gobierno nacional que empieza por la nación pero rápidamente se disparará a todas las provincias y a todos los municipios, es un ajuste que va mucho más allá de la casta. La motosierra empezó por la gente, por el aguinaldo de los trabajadores, no por los gastos de la política. Se supone que reducir los gastos de la política estábamos hablando de medio punto del PBI, es decir, 0,5% del PBI. ¿Sabe qué? Plantea como mínimo el presidente electo Milay, ahora con la coalición con el PRO, bajar, recortar 5 puntos del PBI. Eso quiere decir un ajuste fiscal de una magnitud para nosotros desconocidas que se iniciaría diciendo no hay más inversión pública, se eliminan las transferencias y los giros a todas las provincias, y además un reporte drástico en los subsidios. Tenemos una clase media que es el 80% subsidiada en tarifas de energía y en transporte. Por lo tanto, aumento inmediato del tren y del colectivo de las tarifas de luz y de gas que afectan las partidas salariales, que afectan las partidas de jubilaciones y pensiones, como también todas aquellas destinadas a sostener programas sociales. Pero esto no termina ahí. A partir del 10 de diciembre, en el escenario más moderado, porque primero podríamos decir, bueno, la dolarización aparece descartada en un inicio, quita del cepo aparece descartado también al comienzo. En el escenario más moderado estamos hablando de una devaluación de un 75% que se va a disparar de manera, va a ser abarcativa a todos los precios de la economía. Además, hay que decir, a los trabajadores y a los sectores populares nos está quedando demasiado lejos el 10 de diciembre. En este momento estamos siendo víctimas y rehenes de la transición. Nadie se hace cargo y los productos, bienes y servicios se disparan en las góndolas de los supermercados y en todos los comercios. No nos corresponde a nosotros explicar los resultados de la elección. No somos un partido político. Somos un sindicato y tenemos que seguir hablando de los problemas que tienen que enfrentar todos los días a las trabajadoras y los trabajadores. Rodolfo Aguiar, respetando la palabra tuya. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Muy generoso. Muy generoso. El 20, te agradezco y nos volvemos a encontrar porque creo que yo deposito en el sindicalismo mucha esperanza para la resistencia a lo que viene. Te mando un abrazo muy grande. Nosotros siempre los agradecidos con este espacio que permite que todas las voces puedan ser escuchadas. Hasta luego. Un abrazo grande. Ahí pasaba Rodolfo Aguiar a quien le pedimos desde hace varios días de que asumió hacer una nota y nos costaba por este horario y los viajes que tenía pero quiero rescatar esto. ATE es uno de los sindicatos más importantes de la Argentina. Tiene 100 años de vida. Tiene inserción territorial en todas las provincias. Como lo decía él, en muchos municipios. Y ellos siempre han estado recuerdo de mi época de sindicalista en las discusiones con Víctor de Llenaro y demás compañeros Maris Sánchez por aquel entonces la defensa del Estado. Pero hoy nunca había habido un gobierno o un candidato que ganara una elección planteando que iba a demoler el Estado. Creo que la política como bien dice Rodolfo Aguiar ellos son dirigentes sindicales es un sindicato que hace política pero no es un partido político. Los que tienen que explicar lo que pasó políticamente son concretamente quienes ejercieron los cargos lo están ejerciendo y los van a ejercer después. ¿Por qué llegamos a este punto? Lo que sí está claro es la preparación que tiene porque hubo un trabajo de todo un año Rodolfo Aguiar junto a otros compañeros el Cachorro Godoy y Sassi distintos compañeros estuvieron discutiendo estuvieron a punto de presentarse en dos listas porque hay diferencias como hay diferencias en cualquier sindicato y en cualquier central de trabajadores pero la pudieron resolver en unidad. Eso fue un proceso desde mi punto de vista muy rico porque trabajar para dividir es fácil trabajar por la unidad es más difícil cuando la unidad se quiere hacer para defender los intereses de los trabajadores. Muchas veces los sindicalistas los políticos caen en la búsqueda de unidad para resolver entuertos entre dirigentes en este caso no fue de entuertos entre dirigentes sino políticas que se van a desarrollar pero de todas maneras esa integración de la lista de Rodolfo que encabeza Rodolfo Aguiar tiene a compañeros como Isasi tiene al cachorro Godoy en la CTA autónoma digo ha habido una revalorización de la unidad asumiendo cada uno un rol determinado en la búsqueda común de una política sindical que esto si no tuvimos tiempo de preguntarle si va a trabajar desde ATE por la unidad con los demás sindicatos calculo que sí esto en los territorios es mucho más fácil nunca se pelea en el territorio uno de ATE con uno de UPCN que es su otra la contracara de lo que es ATE a nivel nacional este pero estoy seguro que va a haber por lo que significa y por lo que implica este ajuste que están esto es increíble porque Menem no ganó anticipando el ajuste ninguno de los gobiernos ni el mismo Macri hizo campaña con el ajuste hizo campaña diciendo que lo que estaba bien lo iba a dejar y lo que estaba mal lo iba a voltear esta campaña del candidato Milley ahora electo presidente fue voy a demorar el Estado y esta lo venimos diciendo en estos micrófonos en este programa la lucha que hay en el mundo es por si existen los Estados Nación o no existen los Estados Nación si existe la Argentina o no existe la Argentina el Uruguay Brasil y todo lo demás para las grandes empresas multinacionales y los fondos de inversión lo que quisieran es levantar las barreras que establecen los países con sus límites geográficos y políticos ¿por qué? porque lo que quieren es que no se le cobre impuestos en ningún lugar del mundo quieren poder atravesar las fronteras entre país y país vendiendo sus productos donde mejor lo puedan vender y contratando empleados donde más barato les salga sin tenerle que rendir cuenta a ese Estado y por eso van eso algunos dirán bueno pero es bueno no, no es bueno la inexistencia del Estado lo que va a provocar es que no haya ninguna defensa ni de los trabajadores ni de los desocupados ni de la clase media porque la clase media está subsidiada en la Argentina y no estoy atacando a la clase media para nada como están subsidiados los desocupados no en su totalidad sino una gran parte con los planes y también los trabajadores que están protegidos por las paritarias los mecanismos de control que muchas veces funcionan para el lado de los empresarios pero existen y también los jubilados un gobierno sin Estado puede decir bueno los ingresos de los jubilados tienen que sostenerse con lo que aporten los activos bueno eso desde hace muchos años sabemos y a partir del crecimiento de la desocupación en los 90 que los activos no alcanzan a sostener a todos los pasivos entonces ese equilibrio ya se rompió desde hace mucho tiempo y hay que compensarlo si no hay un Estado que lo compense ¿quién lo va a hacer? jubilados trabajadores desocupados clase media que emprendedora para poner todos esos sin Estado no pueden funcionar ya terminó nuestra primera media hora de salir por arriba hemos escuchado a Rodolfo Aguiar secretario general electo y flamante de ATE que cumple 100